Hola, hola gente bonita, espero que estén teniendo un día lleno de mucho amor. Yo soy Zayda Noemi, para aquellos que todavía no me conocen y este es tu canal Zayda Noemi Home, donde te enseño a hacer muchísimas cosas. El día de hoy te quiero enseñar a hacer un bizcocho de yogur. Es súper fácil, esta receta lo aprendí hace mucho tiempo. Me lo enseñó mi queridísima mamá adoptiva, mamá Marcela. Un beso muy grande para ella que vive en Zamora. Ahora, quiero que vean cómo es que se hace. Es súper fácil, ya les he dicho. Y seguramente que tiene muchísimos de los ingredientes en casa. Así que les dejo con el video. Les quería añadirte que tú tienes el yogur natural este que es sin azúcar en casa. También lo puedes hacer. Todo si quieres rellenar el bizcocho luego con dulce, mermelada o melocotones o duraznos en almíbar. Así que el bizcocho, claro, no tiene que ser tan dulce. Entonces puedes tú sustituir por un yogur que no tenga azúcar o que tenga poca azúcar. Y mirar cómo se hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!